No puedo creer que se van a casar. ¿Quién me iba a decir que el chavo que nos dejó cuidando sus zapatos en la playa iba a terminar siendo el esposo de mi mejor amiga? No, y esos zapatos ni eran míos. Yo los tomé prestados nomás para impresionar. ¿En serio? Ay, escuincles, nos demostraron a todos que querer es poder. ¿Quién lo iba a decir, escuincles? Pues cuando hay amor y hay buenas intenciones, siempre se encuentran el camino correcto para hacer las cosas. Por los muchachos, mi hija hermosa y mi nuevo hijo. Salud. Yo también brindo por ustedes. De verdad, muchas felicidades. Gracias. Estrelleko, ¿cómo están todos? Bien. Mana. ¿Qué pasó, jefe? Pensé que no ibas a venir. ¿Cómo no iba a venir, mijo? Oye, Susi ya me dijo que sí. ¿Me hagas un abrazo? Estoy súper orgulloso de ti, mijo, de verdad. ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón, te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Lindo Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada. Gracias. 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 Gracias.